Buenas noches y muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Colin Judry, soy el Vice Presidente de Desarrollo Comercial de Tech Resources y fui colega y amigo de Juana Rosa del Castillo durante casi 10 años, 10 años muy buenos. En junio de este año, toda la comunidad minera del Perú perdió a una de sus grandes líderes a la edad de 70 años, Felicio Juana Rosa del Castillo, la ingeniera, como la conocíamos quien trabajamos con ella y quien fue además la primera mujer peruana en hacerse los más altos cargos en el sector de la minería. Apenas 12 días antes de fallecer, ella avisó que tendría que tomarse un tiempo para enfocarse en su salud y no podría seguirnos acompañado por un tiempo hasta sentirse mejor. Su compromiso por su trabajo era ejemplar para todos. Todos los que tuvimos la suerte de conocerla, sentimos profunda tristeza por no haber podido estar un poco más cerca de ella en los últimos años debido a la pandemia. Humidilmente, en nombre de los y las colegas del equipo del Proyecto Tafranal, de la industria minera y en mi representación personal, queremos homenajear a nuestra compañera que fue promotora de la educación permanente y la superación personal, defensora de la importancia del trabajo de campo y el acercamiento a las comunidades, pionera en materia del medioambiente, del acercamiento a las comunidades y la sostenibilidad, y todo es mucho antes de que estas actividades se conocieran como responsabilidad social empresarial. Además, ella se destacó en el sector minero como una mujer vanguardista y innovadora, defensora de la diversidad y la inclusión. En fin, una persona excepcional. Es por todo esto y para rendirle un homenaje que hemos preparado un video como memorativo con el fin de que todos podamos volver a acercarnos a nuestro gran líder que fue la ingeniera. Una mujer con una personalidad única, es decir, tenía, era súper serena, súper tranquila, respetaba muchísimo a la persona que estaba al frente. La personalidad fanolosa la distinguía claramente del resto en ese sentido, era sumamente empática con el resto de las personas y eso creo que le hacía que la gente lo apreciara. Ella visitaba comunidades donde nunca nadie había ido y la gente era feliz que ella como gerente general visitase lugares como esos. Era una mujer súper alegre, gustaba mucho del tenis, gustaba mucho del fútbol y obviamente hemos viajado muchísimo a lo largo del mundo. Es una pena nomás que haya terminado muy pronto todo. Pero eso era Juana Rosa, una persona súper optimista de la vida y ese es el carácter que le imprimió a su hija, digamos, a nuestra única hija. Eso era ella y como ella vino desde abajo, realmente ella fue una hija de un policía, de investigaciones. Desde chiquilla sacó los laureles melgarianos, era la lidia, digamos, lo que le llaman la brigadier general de todo un colegio grande en Arequipa. Estudió en un colegio estatal y eso también le dejó, digamos, marcada la sensibilidad que se tiene que tener con la gente humilde. En 178, Juana Rosa ganó un concurso para ingresar como ingeniera de investigaciones al prestigioso Departamento de Investigaciones de Centroamil, Perú, en el Complejo Metalúrgico de Loroya. Pero el director de dicho departamento no quería mujeres en dicha área. Ella, con el apoyo de sus colegas arequipeños, hizo valer su derecho y el gerente general aceptó su reclamo e hizo que ingresase a trabajar como investigadora metalurgista. Ella demostraría que para jugar en las ligas mineras mayores no importaba el género. Al paso de pocos meses, ese mismo director la propuso para que participe en un concurso de becas del Consejo Británico para hacer una maestría en metalurgia extractiva en el Imperial College de la Universidad de Londres, donde se graduó con las más altas calificaciones en 1980. Ese hito no solamente marcaría nuestro destino profesional y de pareja, sino que hizo camino para que otras mujeres abrazase nuevos retos en el sector minero. Hoy cada vez más mujeres ingresan al sector minero y la mentalidad de las corporaciones mineras ha venido cambiando rápidamente y para bien. Pero hay mucho camino que recorrer para que las mujeres logren representar el 30 o 40% de la fuerza laboral en las empresas mineras. Estaba comprometida, tan comprometida con Safranal, que nuestro estilo de vida cambió viviendo parcialmente en Arequipa y Lima. El proyecto de Safranal era un reto para ella y su equipo porque había que empezar casi de cero, pero ella, gracias a sus experiencias gerenciales previas, estuvo a la altura de los desafíos. Gustaba mucho de Safranal por la filosofía de Tech Resources, dueño del proyecto, que Safranal sea una buena oportunidad no solamente para los dueños del proyecto, pero también para las comunidades y la región donde estaba ubicada. Y por eso se puso en valor complejos turísticos, apoyo a las comunidades en agricultura, ganadería, etc. Estaba convencida que llevarse bien con las comunidades cercanas al proyecto sería el mejor activo para desarrollar el proyecto. Buena parte de su gestión gerencial la pasó desarrollando las relaciones con los líderes comunitarios, siempre con humildad, curiosidad y amabilidad. Eso lo apreciaban mucho los líderes comunitarios. Sabía que Safranal caminaba bien con el relativamente nuevo paradigma ESG por las siglas en inglés, responsabilidad ambiental, social y logadunabilidad corporativa. Ella sabía las oportunidades de empleo, directo e indirecto, que una empresa minera genera. Y eso ella deseaba para la gente joven. A Juana Rosa lo pinta de cuerpo entero el amor divino que le tenía a su hija. El día que ella decide dejar prácticamente su trabajo por cinco años y dedicarse al 100% a Joan para imprimirle, digamos, su carácter, dejó de trabajar totalmente. Y creo que Juana Rosa tenía un coeficiente emocional altísimo. Y eso le gustaba mucho a su hija, es decir, reían, conversaban muchísimo. Porque no todo en la vida es trabajo y progreso también. Los detalles de la vida, las comidas, las cenas, el tenis, etc. Esas cosas, o la mascota, en este caso Pongo, que nos hizo muy feliz a mi esposa y a mi hija y a mí, hacían que Joan y Juana Rosa tuviesen una relación extraordinaria. Y ese es el gran desafío que ahora yo tengo para con mi hija ahora. Le diría muchas gracias por el honor, por el privilegio de haber sido su esposo por 43 años. Es decir, logramos formar un equipo, un mini equipo gigante. Las sinergias, como ambos éramos mineros, hablábamos de minería en el desayuno, en el almuerzo, en la comida. No podíamos evitarlo, ¿no? Y realmente yo le ayudaba en su tesis en... Le ayudé en su tesis en Londres, en el Imperial College. Ella me ayudó en Estados Unidos, en Montanés, los maes. Y a lo largo de toda nuestra carrera nos hemos ayudado mutuamente. Fuimos una pareja que prácticamente andaba de la mano, no solamente por el amor que nos unía, sino también por el trabajo que nos... Éramos colegas, digamos, ¿no? Entonces, solamente tengo puro agradecimiento por haberme permitido tener una esposa tan maravillosa, digamos, una luminaria, yo diría, y una líder en el sector minero. Y también la enseñanza que me dejó de amar y adorar a su familia, ¿no? Es decir, ella amaba y adoraba a su familia. Una cosa grande que me ha dejado también, ¿no? Hola, mi nombre es Bruce Turner. Soy ex-director ejecutivo de la empresa, compañía de manera Zafranel. Yo contraté a la ingeniera Juana Rosa del Castillo en novembro del año 2011 como el gerente general del proyecto. Para todo el equipo de Zafranel, describir la ingeniera en pocas palabras es imposible. Juana Rosa dejó huellas imborables con un trabajo lleno de honestidad y integridad. Los sostenidos avances del proyecto Zafranel fue un resultado de un trabajo constante en lo que ahí se dio suma importancia a la buena relacionamiento con poblaciones locales, pensando en cómo contribuir en la salud y la educación. Fue una persona muy querida y un ejemplo por el sector en Perú. En sus últimos años, como gerente general del proyecto Zafranel, se mostró bien profesionalismo y experiencia para seguir creciendo en lo que era uno de los proyectos más importantes del país. Estoy sumamente agradecido a Juana Rosa por su gestión y contribución al equipo Zafranel. Juana Rosa, descanse en paz. Antes de ser la ingeniera, Juana Rosa del Castillo nació un 29 de diciembre de 1951 en Ubaras y desde pequeña siempre vivió una vida con grandes aspiraciones. Nosotros una vida genial, llena de historias que he ido y seguirá haciendo eco en la industria, en las empresas, en todo el Perú a través de un legado brillante y siendo un lifalente para las mujeres en todo el país. A la ingeniera Juana Rosa del Castillo la conocí en octubre del 2017 y desde entonces siempre encontré en ella una persona dispuesta a brindar su orientación y consejo a quienes se lo requeríamos. Otra cualidad que le destacaré es su don de gente y esa capacidad humana para relacionarse con todas las personas que estábamos a su alrededor. Siempre la recordaré, ingeniera Juana Rosa. La ingeniera Juana Rosa fue una inspiración para todas las mujeres. Con su trayectoria nos demostró que nuestros sueños de ser quienes aspiramos a ser es posible. De Juana Rosa valoro muchas cosas, pero fundamentalmente hay dos que me impactaron más cuando tuve la oportunidad de trabajar con ella y la conocí. La primera fue que fue una mujer de vanguardia para su época y abrió camino para las generaciones de mujeres siguientes, marcando un rol de la mujer mucho más poderoso dentro de la industria minera. Y la segunda cosa que me impactó fue su capacidad para trabajar con las comunidades alrededor del proyecto, sobre todo la interrelación con las autoridades y con los actores sociales, que permitía que el proyecto avanzara dentro de un marco de proceso de diálogo y convivencia pacífica. Conocí a Juana Rosa en el 2018 y lo más influyente para mí fue su liderazgo. Desde la carrera que escogió, poder realizarse en ella profesionalmente y abrir paso a más mujeres. Juana Rosa siempre será una líder y referente en el mundo minero. Trabajé muy de cerca con el ingeniero Juana Rosa. Me enseñó a valorar la importancia del planeamiento. Estaba en ella su capacidad de escuchar, responder serenamente. Para generar confianza y dar seguridad a su equipo, a quien siempre dio un tiempo para enseñar. Tuve la oportunidad de trabajar con Juana Rosa por tres años, tres años hasta que finalmente ella decidió retirarse para dedicarse a su salud en las últimas semanas. Juana Rosa fue una mujer excepcional, una líder, una gran contribución y un referente en la industria minera, inspiración para muchas mujeres que tratan de ganarse un espacio en este mundo minero, principalmente liderado por hombres. Con motivo de asegurar que el legado de Juana Rosa no se pierda y continúe siendo ella una fuente de inspiración para jóvenes profesionales del área de minería, química y metalurgia. La compañía Milena Safranal ha decidido crear la beca Juana Rosa del Castillo para mujeres como ella, para mujeres soñadoras, para mujeres que no le tienen miedo al destino y para mujeres que buscan abrirse espacio en esta industria tan relevante para el país como es la minería. Juana Rosa, muchas gracias. Gracias.